La editorial es presentada por Freely High Club Este 7 de mayo Las Vegas de Bada temblarán porque se viene una pelea de antología Una pelea de campeonato del mundo cuando Dimitri Vivol ponga en juego su centro de las 175 libras Versión Asociación Mundial de Boxeo ante el gran campeón mexicano Santo Saúl Álvarez Barragán La pelea pactada por supuesto será en las 175 libras pero a 12 episodios campeonato del mundo Hablemos del frente a frente, el cara a cara, el face to face entre estos dos guerreros Uno llega con la calidad de ser el número uno libra por libra del planeta y el otro como campeón del mundo Vamos a arrancar con Dimitri Vivol que tiene 31 años, es un peleador diestro de guardia derecha Mide un 83 de estatura y su alcance es exactamente igual Él camina con un récord limpio pulcro inmaculado de 19 victorias, 0 derrotas y 11 despachados por la vía del proformo Hablando de Santo Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo Llega también con la misma edad, 31 años, es un peleador diestro Mide unos 73, 10 centímetros menos que Dimitri Vivol y su alcance es ligeramente más corto Vivol un 83 y Canelo un 89 Su récord profesional son 57 victorias Una derrota, dos empates y 39 despachados por la vía del cloroformo Santo Saúl Álvarez Barragán es un peleador que prácticamente no tiene experiencia amateur Pues él decidió debutar a los 15 años, aquel 29 de octubre del 2005 Noqueando a Abram González en Tonalá Su último combate, todos, todos lo recuerdan Es cuando derrotó a Kei Lepland aquí en Las Vegas de Bada Por todos los cetros de las 168 libras En ese momento Canelo se convertía en el primer ser humano en conquistar de manera indiscutida Las 168 libras Hablando de Canelo, en el terreno profesional ha logrado 60 combates Tiene 436 rounds para un 65% de knockout Es reconocido por los especialistas y por la Asociación de Escritores de Norteamérica Como el peleador del año y además es considerado el número uno libra por libra Si hablamos de Diditri Divol, sí tiene mucho más experiencia y más pedigrí en el terreno amateur Él debutó el 28 de noviembre del 2014 derrotando a Jorge Rodríguez Olivera Él viene de una pelea muy complicada ante Omar Salamov Sí, el 11 de diciembre del 2021 derrotando a Salamov por decisión unánime Lo decíamos, son 19 combates en total para Demitri Divol 148 rounds, una diferencia abismal con respecto al Canelo Su porcentaje de knockout es de 58%, mide 1,83% Y es un peleador sumamente, sumamente complicado Si continuamos con el tema de la carrera de Divol Él tiene 286 victorias, 15 derrotas en el terreno amateur La verdad que su pedigrí, insisto, en el boxeo no rentado Nos habla del enorme, enorme pedigrí, insisto, que este gran peleador tiene Cuando hablamos del récord profesional, fíjense qué interesante En peleas de campeonato del mundo, tiene 6 victorias, 0 derrotas y 2 knockouts Cuando ha enfrentado a campeones o ex campeones del mundo Demitri Divol tiene 2-0 con 0 knockouts Él derrotó ya a Jan Pascal y a Joe Smith Jr. Él es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en las 175 libras Si revisamos los números de Santos Saúl Álvarez Barragán Es lógico que no tenga un pedigrí grande en el terreno amateur De hecho, se habla de un récord de 44 victorias y 2 derrotas en el boxeo no rentado Sin embargo, cuando revisamos la experiencia en peleas de campeonato del mundo Canelo tiene 17 victorias, un empate, una derrota y 10 knockouts Insisto, en peleas de campeonato del mundo Títulos grandes, títulos mayores Y cuando hablamos de cuando él ha enfrentado a peleadores que han sido campeones o ex campeones del mundo Tiene 17 victorias, una derrota y un empate con 7 knockouts Estamos hablando de campeones o ex campeones ¿A quién ha derrotado? A Miguel Títere Vázquez en dos ocasiones A Carlos Manuel Tata Valdomir Su única derrota es ante Floyd Mayweather Jr. Y su único empate ante campeón o ex campeón del mundo es ante Gennady Golovkin Estamos hablando de que Canelo está cerca de protagonizar su pelea número 20 Ante campeones o ex campeones del mundo Ya en los estilos, seguramente tendremos que decir que Vivol es un hombre con una gran pegada Con un gran físico más alto y muy sistemático en su manera de atacar Maneja muy bien el jab, en ocasiones lo repite en dos ocasiones Después cruza y remata con la derecha Creo que en cuanto a recursos, si bien los tiene, pero no es un hombre que tenga muchísima velocidad Ni sea un hombre de grandes combinaciones y además tampoco un gran volumen de golpeo En contraparte, Canelo Álvarez no solamente tiene grandes combinaciones Creo yo que hoy por hoy debe ser de los mejores peleadores en el contraataque Y sobre todo en cómo ajustarse a las peleas, sobre todo con distintos estilos Y sobre todo con distintas estaturas Recordemos que Canelo es un peleador que mide 1.73 Lo cual indica que es chaparrito, que es bajito Inclusive para la división de las 160 libras Ya hablando del golpeo, se habla de que Canelo ha hecho que gente como Frank Sánchez Con el que esparrió, me refiero a un peso pesado Haya sentido su pegada Y si bien ha noqueado últimamente a los grandotes, a los mastodontes como yo les llamo También lo hizo en los inicios de su carrera En la 147 por ejemplo, donde nunca fue campeón Pero también demostró su poder en la 154, en la 60 y en la 68 De hecho, su única pelea en la 175 La ganó por knockout ante Kovale Como veo la pelea en lo previo Me parece que sin duda debe ser favorito Canelo Por la lona recorrida, por los rivales, por la experiencia Y sobre todo por la diferencia en rounds peleados Canelo tiene 436 Y Dimitri Vivol no ha llegado todavía en el terreno profesional a los 200 rounds Creo que la experiencia de las esquinas puede contar y contar mucho Mucha gente ha pensado que Vivol ha sido entrenado por Joel Díaz No, Joel Díaz y Toño Díaz solamente le prestaron las instalaciones a Dimitri Vivol Y en contraparte, Canelo tiene a Eddie Reynoso Considerado por la Asociación de Escritores de Norteamérica Como el entrenador del año Además, manager del año Es una pelea sin duda que llama mucho la atención por las posibilidades para los dos Si Dimitri Vivol derrota a Canelo Creo que será la noticia más grande del boxeo en los últimos años Pues habría derrotado a libra por libra En contraparte, si Canelo Álvarez gana Creo que el futuro está muy definido Canelo ha declarado en varias ocasiones Que el día le ganó no solamente a los mejores de la 168 Sino a todos los campeones Uno a uno fue recogiendo Y ganándose los cinturones de los super medianos Ahí es donde creo que Canelo seguramente tomará La opción de ir por todos los cinturones de las 175 El camino empezaría para él este próximo 7 de mayo Aquí en Las Vegas, Nevada Para ser precisos en el Timo Villarina De derrotar a Vivol Seguramente puede venir Beterbiev O puede venir Joe Smith Jr. Recordemos que Beterbiev tiene dos cinturones Y Smith tiene solamente el de la Organización Mundial de Boxeo Así es de que el reto está en la mesa Canelo busca sin duda ser indiscutido en dos divisiones De hacerlo, Canelo Álvarez, nuestro paisano mexicano Estaría convirtiéndose en uno de los mejores peleadores de toda la historia Insisto, si logra barrer la 175 Así es de que este próximo 7 de mayo Se viene uno de los combates más importantes del año Sí, celebrando lo que fue la Batalla de Puebla Como se celebra solamente en los Estados Unidos Con boxeo incluido Dimitri Vivol, el monarca de las 175 libras Exponiendo su cetro Ante Canelo Álvarez que llega Con el nombre de ser El número uno libra por libra del planeta Y además el indiscutido en la 168 Ahí están las cartas en la mesa Para ustedes, ¿quién gana este próximo 7 de mayo? ¿Vivol o Canelo? Como diría aquella canción de Asia Only Time Will Tell Lo cierto es que es Semana de pelea entre Vivol y Canelo La editorial fue presentada Por Thriller Fight Club ¡Suscríbete al canal!